Estas temporadas festivas, Marion County Environmental Services lo anima a simplificar, ahorrar dinero, reducir la basura mediante la reutilización o donación de sus decoraciones navideñas. La tienda de segunda mano es un buen lugar para buscar decoraciones navideñas o comprar materiales para hacerlos. No tires las decoraciones viejas. Dónalas para que otras personas las puedan disfrutar. Dale a tu bolsillo y al medio ambiente un regalo al reducir la basura en esta temporada. Para más ideas de cómo crear un regalo memorable, visita mcrecycle.net. Gracias por ver el video.